Bueno, entonces amigos, el día de ahora pues nos venimos a Nueva Concepción y pues venimos por un bonito y hermoso arreglo de rosas con girasoles y con estas rosas rojas. Bueno, entonces el chino ya empezó a prepararme, llega el chino. ¿Cuántos minutos te haces ahí, chino? 15 minutos. 15 minutos termina el rapido. No, yo considero que termina como en 8 minutos. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he visto bien. Pero ahora vas a ver, él dijo que en 15 minutos. Sí, pero termina en 10, te lo aseguro, y apostemos una coca. No, papá. Así es de que... Si hoy te pagaron con leche, ¿cómo lo vas a cargar? Va, ¿cómo es de tacaña? De tacaña. A esa mujercita, no se le cae el... Lo invitará papá. Hoy sí me vas a cargar. Hoy sí me vas a cargar. Te dijo sonchado. Te dijo sonchado. Hoy sí me vas a cargar. Esa, corocha. Te invitaron mi papá. De tacaña. Sí. Bueno, ahí solucionan sus problemas ustedes ahí. Bueno, entonces miren, este... El chino acá está decorando lo que ya es el... Ese va a ser el centro del ramo, ¿va, chino? Ajá. De las rosas. ¿Cuántas rosas más o menos le vas a poner ahí? Dieciocho. Dieciocho. Docena y media. Sí, así es. Vaya. Este... Y el precio de ese ramo, ¿cómo saldría, chino? Disculpa. Setenta y cinco. Setenta y cinco. Sí. No, está bien, está bien. Bueno, amigos, entonces, pues, ya saben. Acá, pues, se hacen buenos, bonitos. Aquí se trabaja con las tres B. ¿Va, chino? Bueno, bonito y barato. Ajá. Ajá. Y, pues, vean, ya él, pues, ya empezó acá con el movimiento. Sí. Le va a poner dieciocho rosas. Así de que, amigos, hacemos envíos a todo nivel mundial. ¿A todo nivel mundial, cómo así? Pues, sí, a nivel mundial, pues. Nacional. No, mundial también. Sí, dicen. Porque si me piden que lleven de Erwin, llevo. Comuníquense aquí con armas. Nosotros venimos aquí, van a ser el patrón. Ajá. La colochas es la madrina. Mi patrón. Mi patrón. Mi patrón. Pero qué bozona esta, va. Qué bozona. Me llega la chida. Bueno. Pues, sí, vamos. Sí, yo soy el que graba. ¿Y el Neko? Yo soy el que hace... Vaya, el que hace placo. Ajá. Ahí por si quieren y nos contratan. Ajá. Podemos hacerlo. Vayan a escribir al lado. Quiero llevarte gira, Sole. Vayan a escribir al lado. Ajá. Sí. Bueno, entonces, amigos. Ah, tu cara. Esto va a estar... Mira cómo está la trucha. Sí, sí. Está listona, ¿verdad? Es que ya viene así algo malita. Está malita, va. Yo miro de que ella como que está algo así, como que... Ay. Algo molesta. Sí, es porque... Sí, vimos algo. Ajá. Vimos una reacción. Pero no hay que poner importancia. Eso sí. Eso sí. Eso es cuando... Eso es cuando... Es que... Mija, es que... Ay, Dios. Vaya, no hay que decirle nada a la colocha cuando ella vea, pues. Nosotros no ponemos en mala a nadie, sinceramente. Sí, es cierto. Bueno, este, entonces... La colocha sí que nos la ponen mal, pero ahí sí que ella sabe por qué lo dice. Es que sí anda un poquito molejo, la verdad. Pero... Ni modo. Ahí sí que mire ella que... Qué bonito, ¿verdad? Mira qué pelas es el chino. Me llega 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 el chino. El chino por la punta izquierda va a meterle el gol. Mirá. Qué pelas, mirá. 18 rosas. Qué bonitas rosas. Pero como se... Dice que le quieres componer una a la china, dices, para ver cómo se siente. Le van a caer 17 al ramo. Va. No entendí, no entendí, no entendí, no entendí. Es que mirá pelas, 18 rosas para llevar el ramo. Pero como él te va a joder una, entonces van a caer 17, ¿me entendés? Si no entendés es porque no supiste de... Yo. ¿Qué? 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 ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? Conoche a grabar que mamá le voy a explicar. Ya todo gringa. ¿Vos conocés que tenés por vos? Su cara. Mira su cara. Mira. Tu malleada, mira yo. No. 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 No, yo estoy enojada. Vaya, pues no le damos nada de todo. Sí. Solo estoy viendo que son bonitas las flores. Las flores. Afortunada, muchachita. Va a llegar a mediodía. Sí. Sí, la verdad que sí. Gracias sea al suscriptor, va. Sí. Al suscriptor por el... Todavía es una sorpresa. Por el detallazo, va. Sí, hombre. Hola, gran pucha, es que pilas este chino. ¿Ya ves que te dije que en 10 minutos lo va a hacer? No, ya lleva, ya lleva. ¿Ya lleva 4? No, hombre. Si solo yo tenía ahí ya 5 y... Entonces, ¿ya? Perdí mi coca. Perdí mi coca. Perdí mi coca. Hoy no tenés que comprarnos una coca acá. No. Esta que la colocha... El yurgo. Que la colocha lo ponga de verdad. De verdad yo no. Camino con mi vida. He probado con las colochas. Bueno. Ya casi vacino. Ya. Bien. Así va quedando el ramo, ¿ves? Está muy hermoso. Sí. Sí. Qué bonita. Pero no... Es que ahora es el día del novio. Dice, ah, no se va a declarar con su novio. El novio lo tiene. No. Ah, o sea que sale. Mira, ahí ve. No. No. Venimos a comprar un detalle para alguien. Nos mataron, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí sí que pues esperen los videos. A ver qué... A ver qué es lo que sale. A ver qué es lo que sale. A ver qué nos dice. Y a ver quién es la afortunada. Sí, la verdad que sí. Porque nosotros ni sabemos también. Y a ver quién es la afortunada, ¿verdad? Me tiembla un ojo. Tal vez estás nervioso, papá. Sí, mira. Tal vez no. Uy, estás nervioso. Todos los días andas nervioso. Todos los días. Mucho. Sinceramente, ahora amaneció bien... Nublado. Bien nublado. Empezó a lluvir nada. Hoy mojó el agua, muchachos. Hoy... Hoy estaba cayendo lluvia. Mañana va a caer lluvia. Un gran colo chagosa atrás de casa. Para carajo, yo estoy grabando vos. Mira, pues. Bueno, ¿todo bien bonito? Sí, bien. ¿Enseñalo? ¿Enseñalo? Con permiso chino. Ay, lo metí un chuto. Espérate, le falta un poquito, papá. Ya te ayudo bien o no te voy. Bueno, así está quedando el ramito, ¿ven? Está muy hermoso. Bueno, mirá. Y ahí con una mariposita. Aquí te lo voy a poner, papá. Aquí te lo voy a poner, papá. Aquí te lo voy a poner, papá. Y combinado, ¿ves? Una mariposa, ¿verdad? Sí. Una mariposita. Un poquito ahí. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Pero no se tardó 15 minutos? No, media hora. Un poquito. ¿Cuánto se tardó usted? Él dijo de 15 a 20 minutos. Sí, es razonable, pero fueron como 20 minutos. Fuimos a caminar una hora y media y... Sí, vale la pena porque ya vieron que quedó... El muro, ¿eh? Sí, es razonable. Sí, es razonable. Sí, es razonable. Pero... Ahí sí que buena onda, Chino, ¿viste? Gracias, Chino. Gracias. Y por atención. Gracias, Chino. Chino, ¿cómo lleva espina, vos? Bueno, así quedó el ramito para la chica, verás, a ver quién será. Sí, gracias a suscriptor también, Babos, por... También, eh... Tomarnos ahí en cuenta de que fuéramos a dejar esto. Yo sé que... Lo importante... No es el gran tamaño. Lo que interesa acá es de que vaya de todo corazón. Y... Si ya son algo, pues igual, con mucho amor o mucha... De lo que se trata, ¿no? De dar lo mejor, este... Con la persona. Pero acá, pues, ¿cómo se llama el suscriptor? Anónimo. Anónimo. Sí, ahí, pero no hay origen. Ah, no, no hay origen. No, pues, gracias por comunicarte con Arnold, ¿verdad? Miren, ¿ustedes cómo quedó? Bien bonito, a ver. Así quedó. Chulito, chulito. Bueno, Chino, estamos todos, nosotros nos respiramos. Gracias, Chino. Gracias, Chino. Gracias, Chino. Adiós, Chino. ¿Cómo te llamas, Chino? Josué. Ah, vaya, va, pues, Josué. Eso. Oiga, si la colocha, preguntalo el nombre, salvo. ¿Usted? ¿Cómo se llama? ¿Usted puede irse la colocha? ¿Usted? Sí, él me... ¿Cómo se llama? Josué se llama. Carlos, tú. Carlos, tú. No, Josué se llama. Bueno, ya nos podemos ir. ¿Dónde lo apunté Dios? Y no, ya me dijo, pues... ¿No puede ir a apuntar algo? Amarillo y con gran. Los quiero así como estos que me hicieron. Es que, ya me están apuntando si yo vuelvo. Ah, sí. ¿Verdad? 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 Bueno, amigos. De todos los octubres te llevaré 20 rosas en tu cumpleaños. Te llevaré 20 rosas. Adiós. Hola. Adiós. Pues sí hay que ser amable. Yo estoy amable, adiós. Yo también. Todos somos amables. Todos somos amables, ¿no? Mira, es que... Ay, no, vos, Arnold. ¿Por qué pones en mal a las personas? No, 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 no. No, 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 no. Uy, tú, caro. Entonces, amigos. Hoy sí me voy a declarar. Qué joder. Ajá. ¿Y vos conoces a la chica? Ah. No, hombre. Si es el gobierno te comunicaron vos. ¿Arnold, y vos a vernos? Eso sí, eh. No, no, no. Yo no sé para quién es. Pero... Es verdad. Bueno. Ajá. Este... El suscriptor se comenzó a acomodarnos, vos. Y... Aprovechando el tiempo, venimos a... A lo que es este... Bueno, vamos a continuar. Pero... Hasta acá no sabemos exactamente para quién va a ser. La verdad que sí. Pero nosotros encantados... Que pudieramos formar parte de todo esto. Y también... El ir a entregarlo, va. Si. Vamos a ver ya más adelante. A ver quién... A ver quién será la afortunada, va. La afortunada de esa chica. Porque también el bolso es para hombres. Pero por eso no creo que sea para hombres. Por el color de la esponja. No, China. Pero hay colores del papel. Si. Por eso le digo. Pero es que al parecer es para una mujer. Por el color de la esponja. Si. Ajá. Pero... Ya esto, mire cómo se quedó bien bonito. Si. La verdad que está hermoso. Si. Por otro modo. Líquido, líquido. Líquido. Bueno, amigos. Entonces vamos a continuar, ¿verdad, Neco? Si. Este... Vamos a ver aquí. Para qué va a ser. Así es. Y no se vieran los videos.